Bonjour, bonsoir, salut, j'espère que tu vas très bien. Te doy la bienvenida en este nuevo video de YouTube, esta nueva clase, donde vamos a aprender a conjugar 5 verbos útiles en francés. Va a ser muy especial porque vamos a aprender a conjugarlos en presente, en futuro y en passé composé, el pasado compuesto. Así que vamos a empezar desde ya con el primer verbo. El primer verbo es atendre, aquí la e, la i, la n tienen un sonido nasal, se dice un, atendre. Perfecto, y como puedes ver entonces, atendre significa llegar a, alcanzar y afectar, dependiendo del contexto y de la frase. Bueno, vamos a aprender a conjugarlo primero en presente. J'atend, tu atend, il atend, el atend, on atend, nous atendions, aquí cambia, nous atendions, vous atendiez, il, elle, z'atteigne. Perfecto, no dudes en repetir conmigo cuando estoy diciendo, así que te dejo pequeños silencios para que puedas repetir la pronunciación. Perfecto, volvemos a decirlo. Perfecto, ahora vamos a ver cómo se conjuga entonces en futuro. De nuevo, un poquito. De nuevo, un poquito más rápido. Aquí, como puedes ver, utilizamos el auxiliar avoir. Cuando utilizas el pasado compuesto en francés, o tienes que utilizar el auxiliar ser, estar, es decir, être, o el auxiliar avoir. En ese caso, con el verbo atendre, se utiliza el auxiliar avoir. Así que tienes que saber cómo se conjuga el verbo avoir en presente. Perfecto. Entonces, j'ai atteint. Tu as atteint. Il, elle, on a atteint. Volvemos a decirlo un poquito más rápidamente. J'ai atteint. Tu as atteint. Il, elle, on a atteint. Nous avons atteint. Vos avez atteint. Vos avez atteint. Il, elle, on a atteint. Perfecto. Ahora, vamos a ver frases de ejemplo con el verbo atendre para que puedas entender más y saber cómo se utiliza en francés. La primera frase, nous atteindrons Paris avant la nuit. Nous atteindrons Paris avant la nuit. Aquí está conjugado en futuro y tiene el sentido de llegar a. Llegaremos a Paris antes de l'anerchecer. Perfecto. Nous atteindrons Paris, significa llegaremos a Paris. La segunda frase, l'entreprise a atteint ses objectifs. L'entreprise a atteint ses objectifs. Aquí está conjugado en pasado compuesto y tiene el sentido de alcanzar. La empresa alcanzó sus objetivos. Perfecto. La tercera frase, vos insultes ne m'atteignent pas. Vos insultes ne m'atteignent pas. Aquí, el sentido de atteindre en esta frase es afectar. Significa, sus insultos, perdón, no me afectan. Aquí, entonces, cuando utilizas también el verbo atteindre, cuando, por ejemplo, dices cela ne m'atteignent pas. Perdón, vuelvo a decirlo. Cela ne m'atteignent pas. Cela ne m'atteignent pas. Eso significa, eso no me afecta. Perfecto. Entonces, aquí en esta frase es, sus insultos no me afectan. Perfecto. Ahora vamos a ver el segundo verbo que se parece un poquito con el verbo atteindre. Solamente vamos a sacar una letra y es attendre. Atendre. Perfecto. Esperar. Aquí, yo sé que en español esperar tiene dos sentidos. También tenemos el verbo en francés esperar. Esperer en el sentido de que esperas que algo va a pasar. Pero, cuando estás esperando, por ejemplo, a una persona, esperando que algo pase, es esperar en francés es attendre. Atendre. Estoy esperando desde dos horas, es attendre. Bueno, vamos a aprender entonces a conjugarlo en presente. J'attends. J'attends. Tu attends. Il, elle, on, attend. Muy bien, volvemos a decirlo. J'attends. Tu attends. Il, elle, on, attend. Nous attendons. Vous attendez. Il, elle, on, attend. Muy bien. Ahora, en futuro, ¿cómo se conjuga el verbo attendre? J'attendré. Tu attendras. Il, elle, on, n'attendra. Nous attendrons. Vous attendrez. Il, elle, on, attendra. Aquí quiero hacer un punto en la tercera persona del singular. Il, elle, y on. Il es él. Elle es ella. Y on es la manera oral y coloquial de decir nosotros en francés. Pero el verbo se conjuga en la tercera persona del singular. Así que, no te equivoques con este. Por eso los pongo los tres en esta, porque se conjuga en la tercera persona del singular. Il, elle, on. Perfecto. Ahora, volvemos a decirlo más rápidamente. J'attendrai. J'attendrai. Tu attendras. Il, elle, on, n'attendra. Nous attendrons. Vous attendrez. Ils, elles attendront. Perfecto. Ahora, el pasado compuesto del verbo attendre. J'ai attendu. J'attendrai. Tu as attendu. Il, elle, on, n'a attendu. Nous avons attendu. Vous avez attendu. Vous avez attendu. Il, elle, on, attendu. Muy bien. Aquí, como puedes ver, de nuevo utilizamos el auxiliar avoir. Es decir, tener, para este verbo, el verbo attendre, entonces, está asociado con el auxiliar avoir, cuando se conjuga en pasado compuesto. Como puedes ver también, en el passé composé, se combina, entonces, se compone de un auxiliar y de su participio pasado. Y, como lo puedes ver, aquí el participio pasado, cuando lo conjugas, nunca cambia. Así que, es una buena noticia, porque una vez que lo conoces, una vez que aprendiste cuál es el participio pasado del verbo, así estás súper y puedes conjugar. Solo necesitas, la parte difícil del pasado compuesto es saber con qué auxiliar se compone este verbo. Pero se aprende y una vez que lo aprendiste de memoria, luego te saluda muy naturalmente. Bueno, vamos a ver entonces las frases de ejemplos con el verbo attendre en francés. Il attend Stephanie. Simplemente, il attend Stephanie. Il attend Stephanie. Aquí significa, está esperando a Stephanie. Con esta, está muy sencilla. Y attendre, aquí está conjugado en presente, tercera persona del singular. Segunda frase, ils ont attendu le taxi pendant deux heures. Ils ont attendu le taxi pendant deux heures. Esperaron al taxi durante dos horas. Aquí, como puedes ver, está conjugado en pasado compuesto. Ils ont attendu. Aquí, perfecto. Sabemos que estamos hablando del pasado y que lo esperaron durante dos horas. Así que, el taxi llegó muy tarde, no tan puntual. Próximo verbo es avancé. 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 Significa avanzar, adelantar. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se conjuga en presente el verbo avancé. Avancé es un verbo del primer grupo. J'avancé. J'avancé. Tu avancé. Il, elle, on avance. Nous avançons. Vous avancez. Il, elle avance. Perfecto. Aquí, como puedes ver, a nous avançons, aquí pusimos una cédille. Se llama cédille. Cédille. C, cédille. Debajo la c, porque, para que haga el sonido s. Si no ponemos la cédille, tendría el sonido k, porque este sonido seguido, perdón, de una o. Así que sería, nous avancons. Pero no es correcto y tenemos que agregar la cédille para que quedemos con el sonido s. Y que haga, nous avançons. Perfecto. Volvemos a decirlo un poquito más rápidamente. J'avance. Tu avance. Il, elle, on avance. Nous avanceons. Vous avancez. Il, elle avance. Muy bien. Próximo verbo... No, próximo tiempo, perdón, es futuro. Entonces, j'avancerai. Tu avance. Tu avanceras. Il, elle, on avance. Nous avancerons. Vous avancez. Muy bien. Volvemos a decirlo más rápidamente. No sé si lo notaste, pero la terminación de todos los verbos en futuro es la misma. Eso es un secreto que te doy, pero eso ayuda mucho. Bueno. Aquí, como puedes ver, yo pronuncio la E entre la C y la R diciendo j'avancerei para que puedas practicar correctamente tu pronunciación. Pero cuando un francés nativo habla, dice j'avancerei o tu avanceras. Ni siquiera dice tu, dice t'avancera. T'avancera. Entonces, sería no pronunciar la E entre la C y la R y decir directamente j'avancerei. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se conjuga el verbo avancé en pasado compuesto. Ah, ya dejé el futuro arriba, pero es pasado compuesto. No te preocupes. J'ai avancé. Tu has avancé. Il, él, on ha avancé. Nous avons avancé. Vous avez avancé. Ils, elles ont avancé. Muy bien. De nuevo, para el pasado compuesto con el verbo avancé, es el auxiliar avoir que está asociado al verbo avancé. De nuevo, vamos a repetirlo más rápidamente. De nuevo, vamos a repetirlo más rápidamente. J'ai avancé. Tu as avancé. Il, él, él, on a avancé. Nous avons avancé. Vous avez avancé. Il, él, on a avancé. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver las frases de ejemplo con el verbo avancé. Son dos frases. La primera. Cuando el semáforo está en verde, los autos avanzan. Tiene el mismo sentido que en español y los verbos se parecen demasiado. Es un verbo transparente. Son lo mismo. La segunda frase. Nos avanceron plus tard sur l'enquête. Nos avanceron plus tard sur l'enquête. Avanzaremos en la investigación más tarde. Aquí nos avanceron, está conjugado en, en futuro. Muy bien. Próximo verbo es bese. Bese. Bese significa bajar. Simplemente. Entonces, bese en presente es je bese, tu bese, il, elle, on bese. Nous baissons. Vous besez, il, elle bese. Volvemos a decirlo más rápidamente. Je bese. Tu bese. Il, elle, on bese. Nous beseons. Vous besez, il, elle bese. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se conjugue el verbo bese en futuro. En futuro es je beseerai, tu beseeras, il, elle, on beseera. Nous beseerons. Nous beseerons. Vous beseerez. Il, elle beseeront. Ahora, de nuevo, como te dije, lo vamos a decir, la segunda, la segunda vez que vamos a pronunciarlo, lo vamos a decir como un nativo. Como te conté con el verbo avancer en futuro, decimos, nous avancerons. Vous avancerez. Aquí está la misma cosa entre la S y la R. La E no se va a pronunciar. Decimos, je bese, je bese. Así que vamos a conjugar los enteros como un nativo. Je bese, tu bese, il, elle, on bese, nous beseons. Vous besez. Il, elle, beseons. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se conjuga en pasado compuesto. Y, de nuevo, es con el auxiliar avoir que se conjuga el verbo bese en pasado compuesto. Tienes que saber que nunca cambia. Cuando está asociado a un auxiliar, que sea être o avoir, siempre estará conjugado con este auxiliar. No cambia cualquier tipo de contexto o de frase. Así que en esta, con el verbo bese en francés, en pasado compuesto será con el auxiliar avoir, no más. Bueno, j'ai bese. Tu as bese. Il, elle, on a bese. Nous avons bese. Vous avez bese. Ils, elles ont bese. De nuevo, j'ai bese. Tu as bese. Il, elle, on a bese. Nous avons bese. Vous avez bese. Ils, elles ont bese. Perfecto. Ahora, te voy a dar un consejo, porque yo pensé que me está dando risa, porque no te equivoques con la manera que lo escribas este verbo. Si escribes con solamente una S, tendrá la pronunciación siguiente, bese, bese. Y tiene el sentido de tener una relación sexual, pero es un verbo bastante vulgar. Así que guarda bien las dos S para realmente expresar el verbo bajar, por favor. Muy bien. Las frases de ejemplo son las siguientes. Le volume de la télé était trop fort, donc il a baissé le son. Le volume de la télé était trop fort, donc il a baissé le son. El volumen de la télévision estaba demasiado alto, así que lo bajó. Aquí en francés hay una expresión que se dice, para bajar el volumen, se dice bese le son. Bese le son. Así que esta frase la puedes guardar por siempre. Bese le son. Entonces, en esta frase, bese está conjugado en pasado compuesto. El volumen de la télévision está demasiado alto, así que lo bajó. Perfecto. Acabo de decirlo. Muy bien. La segunda frase es la siguiente. En hiver, la temperatura bese fortement. En hiver, la temperatura bese fortement. Muy bien. En invierno, la temperatura baja significativamente. Súper difícil esta palabra. Entonces, bese aquí está conjugado en presente. Muy bien. Y como puedes ver, fortement en francés tiene el sentido de significativamente. Y también en francés existe la palabra significativement. Así que está muy parecido al español, pero para que sepas, fortement tiene también este sentido. Entonces, ahora vamos a ver el último verbo, que es el verbo beber. Boar. 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 Perfecto. En presente se conjuga de la siguiente manera. Muy bien. Volvemos a decirlo más rápidamente. Perfecto. Ahora en futuro el verbo boar. Muy bien. Volvemos a decirlo más rápidamente. Yo boiré. Tu boiras. Il, él, on boira. Nous boirons. Vous boirez. Il, él, boiront. Perfecto. Ahora en pasado compuesto el verbo beber. Boar. J'ai bu. Como puedes ver de nuevo esta conel auxiliar. Avoir. J'ai bu. Tu as bu. Il, él, on a bu. Nous avons bu. Vous avez bu. Il, elles ont bu. Muy bien. Volvemos a decirlo. J'ai bu. Tu as bu. Il, él, on a bu. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces frases de ejemplo con el verbo boar. Il a bu toute la bouteille d'eau. Il a bu toute la bouteille d'eau. Se bebió toda la botella de agua. Il a bu conjugado en passé composé. La segunda frase, je bois un ver de jus d'orange tous les matins. Je bois un ver de jus d'orange tous les matins. Bebo un jugo de naranja todas las mañanas. Perfecto. Aquí je bois está conjugado en presente porque está hablando de una costumbre. Todas las mañanas se toma este jugo. Así que puedes decir, je bois un ver de jus d'orange tous les matins. Perfecto. De nuevo, no dudes en hacer frases con alguno de los verbos en el tiempo que quieras. Si quieres hacer todas las frases del mundo, tú puedes hacer 5, 6, 2 frases. Deja un comentario debajo del video para practicar. La meta es practicar número uno. Así que yo voy a poder leerlos y darte consejos y dar corrección si es necesario. Perfecto. Ahora llegamos al final de todo. Merci de ton atención. Gracias por tu atención. Te lo agradezco mucho ver todos los videos. Y también, si quieres ir más lejos en tu aprendizaje del francés, te puedo proponer de seguir el curso de francés para principiantes donde se aprenden todas las bases. Es decir, bases de la pronunciación. Tenemos también los 3 grupos de verbos, cómo se conjugan y cómo identificar cada grupo de verbo. Aprendemos también a contar hasta 100, presentarse como un nativo. Y al final practicamos con un diálogo interpretado por dos nativos. Interactivo, donde tú puedas también practicar. Y con eso te prepara a una entrevista profesional de trabajo. Así que si te interesa, puedes tocar el enlace que está en la descripción del video. También, si quieres mejorar tu vocabulario, te propongo de adquirir el libro de vocabulario nivel A2C1, donde hay 2.500 términos, más de 4 horas de audio para practicar la pronunciación. Bueno, con eso creo que estamos súper. Si quieres aprender más francés, puedes seguirme en YouTube, suscribirte, activar la campana y dejar un comentario para decirme lo que opinas de este tipo de formato de video. Y yo te digo, hasta entonces, nos vemos pronto. Moi je te dis a très bientôt dans un prochain video. ¡Gracias!